Con todo mi corazón te he buscado No dejes que me desvíe de tus caminos Ni de tus mandamientos ¿Cómo puedo guardar puro tu camino, Señor? Pero escucho tu voz diciendo Guardando tu palabra Me siento ahogado, desesperado por decirte al pensar El diablo le puso a Jesús Las mismas trampas que nos ponen nosotros Para hacernos alejarnos de Él Solo que Jesús nunca me creó Nunca lloró en la tentación Por eso Él puede entender Por eso Él entiende Que te resulte difícil agradecer a Dios Así que cuando tengamos ninguna necesidad Corramos con confianza al trono de Dios Él nos ayudará Porque Él es bueno Y porque Él nos sabe ¿Por qué Él nos disparó? Así que el espanto de Dios No se hagan No se hagan Encontr eines Desperatore La luz El de nuevo El de nuevo El de nuevo El de nuevo Gracias por ver el video.